Juan Fernando Cristo aseguró que cinco meses de debate sin ningún avance en el proyecto de reforma política es demasiado tiempo. El exministro Cristo cree que durante los últimos cinco meses los congresistas han descuartizado el proyecto, quitándole a la reforma elementos importantes como las listas cerradas a partir de 2018. Que quedó casi que desfigurada, que ya nadie sabe cuáles son los elementos positivos. En la Cámara la han venido descuartizando, le quitaron la organización electoral autónoma, le quitaron la lista cerrada a partir de 2018, le quitaron elementos importantes de control de la financiación. A propósito de las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, asegurando que la reforma política busca darle ventaja a Juan Fernando Cristo, en su aspiración a la presidencia, el exministro del Interior encargado de empujar la reforma en el Congreso rechazó dicha declaración y dijo que no ha encontrado ningún beneficio como lo expresó el presidente de la Cámara. Y no lo he conseguido, pero no estoy en el plan de la controversia, más allá de un presidente de la Cámara transitorio.